¿Algo bueno para ir motivándonos? Sí, sí, vamos a... Se va a venir la música, ya le voy adelantando Claudio Toledo, si quieren clave, que se presenta en esta noche Tenía 5 pesitos hasta las 2 de la mañana A siempre que va, a día 3, 4, 7, 5 Pero, no sólo de cumbia y de fútbol Vive el hombre, vive la gente también Quiere saber qué pasa en este país Fue jodida esta semana, ¿eh? Vamos a estar informando de nuevo, digamos, a la gente Vamos a resumen de la nota Vamos a refrescarle la mente a la gente Lo que pasó, quizá era un descolidado que no lo sabe Esta semana tuvo una noticia clave Que fue la que ocupó, digamos Primero, bueno, el lunes fue feriado Pero ya arrancó la teoría de la memoria Recordamos los 32 aniversarios del golpe de Estado Bueno, y después siguió, siguió la semana ¿Qué pasó? A ver, lo que vamos a hacer acá en el volante Sintéticamente, todos los sábados de 19 a 20 Vamos a ir recordando a la gente las noticias que pasaron esta semana Bueno, vos ya dijiste una, recordando ese momento Otra noticia que venía la gente del fin de semana largo, ¿no? Fue récord el fin de semana largo Viajaron todos, rajaron todos Para la costa, ¿eh? Yo rajé también En Mar del Plata, por ejemplo Hubo más gente en Semana Santa en los hoteles Que en enero, señor Ocuparon el 85% de las camas Y en enero habían ocupado el 75% de las camas En Mar del Plata, por ejemplo Y los hoteles 5 estrellas estaban llenos Esa fue una noticia del lunes Y ya a partir del lunes, también martes, miércoles La noticia fundamental de la semana fue el paro El paro del campo contra las retenciones Después vino el cacerolazo, después vino Delía Después vino todo ese tema Después vino el discurso Pasó de todo El discurso que no pasó nada con ese discurso de la presidenta El diálogo Otra de las noticias entre semana Bueno, ya la habíamos comentado antes Fueron deportivas Entre semana ganaron River y Boca Los dos están en la punta De sus respectivos grupos Entonces en la Libertadores Y los dos tienen chances claves de clasificar Para la segunda fase de esta Copa Libertadores de América Entre semana también jugó la Selección Argentina, señor La Selección le ganó a Egipto 2 a 0 Con goles de Agüero y de Burdizio en el Cairo Allá en Egipto le ganó al equipo bicampeón de África No sé si usted lo sabía Si usted lo sabía Este año ganó la segunda Copa África consecutiva Si no me equivoco Si, este año le ganó a... Si no me equivoco La final a Nigeria fue A Nigeria, puede ser Bueno, a mí le está un pifero no le interesa O al equipo de Drogba, me parece Acosta Martín Bueno, ya me voy a acordar Otra noticia entre semana fue algo de música El jueves se entregaron los premios Gardel Acá en Argentina El más ganador fue Calamaro Que ganó el oro al Gardel Calamaro, aparte de eso se ganó 5 estatuillas más También otros que ganaron en los premios Gardel Fueron Laversuit, Hilda Liz, Arasu Cacho, Pecu, Machu, Cacho, Castaña Santa Olalla Los Piojos ganaron al Mejor Disco de Rock Ganó Leo, eh Leo también, eh Gustavo Cerati al Mejor Dividi Y Leo Matioli ¿Qué ganó Leo Matioli? Leo Matioli ganó álbum tropical masculino Álbum femenino Ganó Dalila Son siempre los mismos Se los palmera Igualmente si vos ves en la televisión Ni los ponen Ni ponen la parte de cumbia No, obviamente O sea, estaba leyendo hoy en la página Fantástico www.fantástico11.com Casualmente Directamente ni lo mencionan Y es un premio que a la movida tropical Prácticamente no le interesa Ni fue nadie a recibirlo No fue Leo, no fue Dalila No fueron los palmera Y creo que en algo hubo un cuartetero Ganó banda 21 Si no me equivoco No, si, también los piojos Los que fueron a recibir Fueron las madres De los protagonistas de los piojos Ellos tampoco fueron Pero Andrés Calamaro estuvo Y bueno, se llevó el de oro El premio Gardel Esas fueron las noticias Más destacadas En la semana Acá en la ciudad de Buenos Aires ¿Quiere que vaya con el Nacional B? ¿Le parece? ¿Le parece bien? ¿Antes de un tenita? Sí, Nacional B Ahora vamos a escuchar algo de música Bueno ¿Qué le parece? Nacional B Nacional B primero Después vamos a Jambago El juego lo vi en el partido Lo vi en el partido Lo juega de Nacional B ¿Cómo juega San Martín? Lo juega lindo Lo vimos varias veces juntos Los lunes a la noche ¿Se acuerda? Sí Para mí Es el mejor equipo En Argentina Que juega al fútbol Lo que pasa es que Les cuesta ver Primera vez Primera C Pero es un equipo ordenadísimo Me encanta Ibañez Ordenadísimo Tiene las cosas muy en clara Esperan el momento Viste que no se desesperan Yo ya lo vi varias veces En el primer tiempo No se desesperan Ahora en la cancha Saben cómo jugar Juegan de memoria Ya prácticamente Ellos esperan el momento Y en el segundo tiempo ¿Qué hacen? Ten bocan hermano Ten bocan Ten bocan Ten bocan Ten bocan Señor Vamos con Nacional B Vamos Y nos dejamos hablar De San Martín Y Tucumán Ahora hay un tucumano Escuchando por la web Vámonos Bueno Por ahí nos están escuchando Los hinchas atléticos No deben estar muy contentos De ambos Están jugando en el torneo argentino Y San Martín está puntero En el Nacional B Le digo Los resultados A ver Al instante Actualizado Eso parece que terminaron Hace una horita Más o menos Había arrancado el jueves Reiteramos San Martín y Tucumán 3 Leone Acosta Cabrera E Ibañez Para el conjunto tucumano Talle de Corro 2 a 0 Hoy sábado Gano Chicago Gano Chicago Ahora gente contenta Seguramente Goles de Boderone Y Ruiz Valaldo Civi Martínez Esto fue en la cancha de Ferro Este partido allí en Caballito Defensa Justicia 3 Sabadías Al azar Y un video Almagro 2 Robert Y Rivero Almirante Brown Le ganó Platense 2 a 0 Verón Y Basualdo Quilme Lo dio vuelta Iba perdiendo Con el emitente Rivadavia 2 a 0 Y lo dio vuelta Al final Rodríguez Vega Marcelo Pontiroli De penal Javier se le acordaba Del Marcelo Pontiroli Jugaban la nube ¿Se acuerda? Si lo habrán puteado Los hinchas La nube a Pontiroli La hinchada de una Se gritaban de todo Lo guardiaban mal La Pontiroli Y a Bocio también Lo guardiaban Hasta que la nube Salió campeón A Bocio no lo quiere nadie Dejense hinchada Pero salieron campeón Giarrizo Y Ferrero Para el conjunto Para la letra Mendozina Como le dicen Le digo A las 19.30 Ya empezaron a jugar Prácticamente Son las 19.30 Está arrancando Mendoza Godoy Cruz Contra la CAI La Comisión de Actividades Infantiles De Comodoro Rivadavia Mañana a las 4 Atlético Rafael Unión Allí en Santa Fe El lunes completan A las 20.45 En Córdoba Belgrano recibe a Ferro A las 21 Por Televisión Teis Por Chacarita Recibe a Tiro Federal E Instituto de Córdoba En el mismo horario Recibe a Benur La tabla Por ahora Con este triunfo De San Martín En Tucumán San Martín 52 Godoy Cruz Que empezó a jugar Tiene 45 Kirchner se fue a 42 Con la victoria Belgrano de Córdoba 40 Unión Y Ya Carita con 38 Vamos a la pausa Le parece aquí En la 99.5 Señora En el golazo Vamos a escuchar a Jambavo Se parece Más a ti Así